Vale, vamos haciendo pelotón. Voxdala, fortale. Los envígaron aquí para currar a los drapten los perdidos. Mi punto de encuentro sigue siendo seguro. Está libre de los dioses impostores. Haría lo que fuera para que el resto de los míos pudiese decir lo mismo. Incluso sentarme con tus... ...segadores. Tenemos que irnos. El punto de encuentro con Outrider está más adelante. Procedan por este barrio lo más rápido posible. Algo me dice que esta ciudad aún nos puede dar más sorpresas. Las sorpresas son lo que menos debería preocuparnos hoy. Si, son esos senadores suyos los que me inquietan de verdad. Los falsos dioses de este mundo nos crearon a nosotros, los guerrilleros. Para obligarnos a ser un enemigo. Bueno, sobre los guerrilleros que pueden disparar su arma y moverse en cualquier orden. No como nosotros, que si disparas no te puedes mover. Y mucho más. Y tenemos un gancho para poder moverse de forma bastante rápida. En combate cuerpo a cuerpo nadie es capaz de vencernos. Por el mapa. Si le he dado. Que también pueden utilizar para traer a los enemigos. Y luego darles un golpe... ...físico... ...a... ...Gommele. Por esto son tan buenos. Puedes hacer esas dos acciones sin ningún problema. Confirmado. ¿Cuanto tiene disparo? Curiéndome en guardia. Órdenes confirmadas. En marcha. Afirmativo. Cubriendo. No falle los dos, por dios. Vale. Estos tienen una bombona ahí detrás. Me he planeado cuando decía que esas bombolas podían estallar. Cuidado con estas cosas. No hay que correr riesgos innecesarios. La patrulla ha quedado liberada. De sus vidas no se han obtenido en vano. Debemos seguir avanzando y completar la misión. Por Midian. En marcha. Explorando. Esto no es una patrulla. Es un ejército. Sí. Uno que no tenemos tiempo de combatir. ¡Cuidado! Atrás todos. Preocupado. Tienen un cuidado. No son tan dóciles como el resto de su especie. Una buena descripción. Parece ser que la mutación ha acelerado de algún modo el metabolismo de estos corredores. Y les ha conferido más velocidad y agilidad con el correspondiente aumento de agresividad. Es en metal. Son los que... Son los perdidos que tienen como... Son diferentes. La piel se nota que es diferente. Ahora veréis alguno de cerca seguramente. Aguardo. Casi no tengo munición. La luz le ha abandonado. Cumplirle bien. Las horas de comunicación. Grietas. Eso, que no me salía. Joder, que está. No lo he visto de cerca, no... Son estos que tienen grietas. Bueno, grietas. Sí, realmente es como que tuvieran trozos abiertos. La próxima vez le doy. La onda expansiva de esa explosión ha repermerado por casi toda la ciudad. Yo esperaría una reacción importante por parte de los perdidos. La única reacción que aceptaré de ellos es su muerte. Usen los de esa manera. Ya me queda poca munición. Enemigo destruido. ¡Me quedo sin munición! No falles, que te tienes que recargar, cabrona. ¡Sin cargas! Vamos a movernos hacia aquí. Por si acaso es como ayer. Cuando jugué. Creo que el punto de estación está aquí de izquierda. A ver si vamos un poquito más rápido. Voy. No habrá incluso... Puede ser que los perdidos se acercan mucho a nuestra posición, comandante. Prepárense para más. Estos perdidos parecen muy sensibles al ruido. Es probable que el sonido del combate atraiga a más de ellos. Hay como nidos o algo así. Los llaman. Creo que tenemos algo. Necesito un minuto más. Tienes un minuto. Y cuanto más tiempo estés peleando contra ellos, como hace más ruido se van acumulando y de repente salen de golpe un enjambre. Voy hacia ese lugar. A ello voy. Avanzo. Vigilaré. Todo ocurriendo. Eso es un enjambre. Que tú lo ves y dices, bueno, pues les tiro una granada. Sí. Pero también atraes a otro enjambre. Blanco abatido. ¡Fantaje de mi siempre! Vale. Hemos encontrado una nueva ruta que debería de llevarlos a salvo al punto de reunión. Los perdidos siguen convergiendo en la zona, así que dense prisa. Eso no será un problema. Voy a la posición designada. Como estamos cerquita y demás, no me voy a complicar la vida. Hemos matido varios blancos. ¿Ves? Los perdidos. El sonido de la explosión a tres más perdidos. Hostil neutralizado. Voy a necesitar de cargar pronto. Me dirijo allí. Es hora de matar. ¿Vale? Como van a seguir viniendo hacia nosotros. Los ponemos aquí. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, me vamos atrás. Nos cargamos unos cuantos. Ya está. Bueno, no está porque este es un lento de cojones y necesitamos un turno más. Y ahora voy a unir un enjambre más por la explosión que hice, que lancé la granada antes, básicamente. Pero vamos, ya hemos acabado esta parte. Se que no ha sido la operación más fácil, pero quiero creer que habrá valido la pena. Eso depende de los segadores. Punto de encuentro al frente. Hoy vamos a intentar ser amables. Así que, el capitán más brutal de Advent viene a expiar sus crímenes. Ya no soy esa criatura. Ahora soy libre. Quitarte ese casco no cambia lo que eres. Los segadores no olvidan, anciano Craxad. Cuando quieras. En mi opinión tenemos dos opciones. Unir nuestras fuerzas y expulsar a los ancianos de nuestro mundo. O matarnos entre nosotros en este lugar. Ustedes eligen. Nadie ha hecho eso antes. Y nadie volverá a hacerlo. ¿Qué diablos es eso? Vox Prima, asesina anciana. Muerte incesante que acecha a los míos. Carnicera de los que se han liberado de Advent. Los míos se enfrentan a otro como ella. Son los inmortales. La maldición de Advent contra nosotros. Debemos luchar unidos para tener alguna probabilidad de éxito. Os invito a intentarlo. Y aquí es donde se pone interesante. La puta misión. Los segadores habéis combatido a un ser así. Aparecieron sin previo aviso hará unos dos años. De no ser por ellos ya habríamos recuperado nuestro hogar. Qué arrogancia. La voluntad de los ancianos se extiende por todo el universo. Yo solo soy uno de sus instrumentos. A dar caña. Estos son los nuevos enemigos. Que son inmortales, que no puedes ir matando. Como los demás. Ya estoy. Que si tú te los cargas en una misión, desaparecen y luego vuelven en un par de misiones más. Básicamente. Un movimiento eficaz. Ayuda. No hay una misiones más difícil. Yo no tengo ni idea. Pero no hay dos enemigos que han bajado la guardia. No las leição. No hay un este enemigo. No hay otro enemigo. En el enemigo. La en el enemigo. El enemigo. No hay otro enemigo. No hay otro enemigo. No hay otro enemigo. Si no hay otro enemigo. van ocurriendo eventos van evolucionando contigo y van interactuando contigo que eso sí que lo han dicho los propios directores que se fijaron mucho en el sistema nemesis que tiene saudos a mordor que les gustó mucho la idea y que lo han copiado prácticamente y bueno eso disparó falló contra este genera protección sale generar armadura cada vez que fallamos un disparo y este elegido no activa guardias ni disparos de reacción por eso decía que es tontería que es una tontería ponedlos en guardia los ancianos me han concedido su visión y con ella estoy en todas partes no te vas a bajar aquí con la escapita no tienes mucho rango así que la altura te va a dar un poco lugar nací en las sombras tú vas a entrar en sombra te voy a subir aquí aquí dice lo mismo y le encontré ahí la verdad ahí ya la obliga a moverse no sé si no está ahí vale yo le veo pero él a mí no me imagino así no me ha visto todavía perfecto no fallas que le sube la armadura tendrás que hacer lo mejor que eso no voy a llegar tú podrás bajar aquí no sé si puede utilizar lo del gancho a poder utilizar gancho para irme adelante bueno de igual no dispararía con este es que un 53 venga con frente y recluta Toma ya. Ya le subiera a punto de la armadura. Seguro que no lo puedes hacer mejor. Golpe exigente. Pues lo que no. Puedo moverme con este pero me va a ver. Estoy en marcha. No esperaba que este conflicto fuera tan vigorizante. Me sorprendería que lo hice. Aún así, la voluntad de los ancianos es que nadie sobreviva este día. Y no voy a dejarlo en manos del azar. Las ondas sónicas de dispersión que emite esa cápsula están cubriendo un área enorme. Es decir, que ha tocado la campana del rancho para todos los perdidos que quedan en la ciudad. Una valoración precisa. Parece ser que toda la biomasa de los perdidos converge en esta posición. Pero no es necesario que los verdidos. Que la gran parte. No es necesario que los verdidos.